El colectivo nuevo de Santiago de la Muri, mira, ha sido tomado por Gorila y por este señor. La justicia los va a condenar, eh. Al tomar el colectivo era el rey. ¡Siga, siga, siga! ¡Colectivo musical, amiga! ¡Vamos, amiga! ¡Vamos, vamos! ¡Bailar y guarar, te vamos a dar a ser sin cara! ¡Arajujú! ¡Ese chorro en el baile bailando contigo! La música que suena todo es divertido. La música que suena todo es divertido. La música que suena todo es divertido. ¡Para ser nuestra reña, diversión, presente! ¡Vamos, amiga! ¡Me quiero vivir! ¡Me quiero vivir, Nie lo muro! ¡Bailar y guarar! ¡Vamos, casa, vámonos! Hemos tomado un colectivo Hemos tomado un colectivo Hemos tomado un colectivo Hemos tomado un colectivo Para la gente de Jujuy Para la gente de Jujuy Vamos la gente de Jujuy Es para que peleemos A la gente de Jujuy Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ella baila Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ella baila Ella baila Danzarinas, danzarinas del amor ¡Bien, señor!